Ya, hay hombres que no le compran casones a las mujeres, pobrecitas, tienen el casono roto y tienen que comprarle casones a las mujeres. Me quejo de que mis nietas no me dejan quejarme, eso es todo, así es que ya saben. Buenas, yo me quejo que el gobierno ha vacilado al pueblo interviniendo con el Banco Central millones de dólares al día para mantener la fluctuación estable artificialmente, de esa manera el PAC se mantuvo en el poder. Ahora que quieren aprobar el plan fiscal, entonces ahora sí lo dejan libre con un nuevo presidente del Banco Central y se nos va el dólar prácticamente a 630 el tipo de cambio. Me quejo de la forma en que están manipulando al pueblo y cómo lo hacen sufrir, de eso básicamente. Aquí todos vamos a... ¿qué le digo? Todos vamos a ir a... Porque todo se está encareciendo mucho, muchas gracias, hasta luego. Yo me quejo por el costo de la vida, que ahora el costo de la vida está muy caro, no se puede comprar nada porque todo está carísimo. Hay que hacer algo para que el presidente recapacite y haga algo porque todo está carísimo. Soy niño y quiero que este país sea bien respetuoso y que ya no estén asaltando a la gente porque esto es Costa Rica, aquí no se trata de pelea, esto se trata de amor. Ya, buenas, yo soy de Pérez de León y me quiero quejar que hoy en día el costo está muy duro y no alcanza ni para comprarse ni un calzoncillo. Y no hay trabajo en Pérez de León y menos aquí en San José, nadie le quiere dar la oportunidad a uno. Yo me quejo de los dirigentes de la Liga Deportiva La Jolense, que son unos llorones, que dejen de llorar tanto. Yo me quejo de que a nosotros los ciudadanos de oro no nos aumentan las pensiones, que nos aumenten las pensiones porque nos están dando muy poquita plata y no nos alcanza. ¡Veo! No, no, enderezalo, no, enderezcalo, enderezcalo ahí. Mire señores, yo me quejo y no solamente yo me quejo, sino el pueblo se queja, como se ha venido quejando hace muchos años, lamentablemente, por la desgracia que ya los ha venido acogiendo durante estos últimos años. estos últimos años y estos meses, estos días han sido catastróficos para el país esta es la queja que hoy entre la corrupción y la cúpula y el Vaticano que se tenían en la corte ya hay alguien que se está quejando porque ya no puede ejercer la legitimidad de los derechos que tenía ahí estamos hablando de una persona que lo voy a decir, el nombre no importa y que me vea cara de yo no fui, como se le llama popularmente buenas tardes, yo me estoy quejando porque en Curridabat, residencia la hacienda vieja, no existe un semáforo, accidentes a todas horas, los señores los niños, se la tienen que jugar para pasar, soy Maribel Ramírez de residencia la hacienda vieja en Curridabat y les pido que nos ayuden, por favor ya es demasiado los accidentes gracias yo me quejo de que los jóvenes ya no respetan a los adultos mayores ni en el bus quieren darle campo y el presidente que no quiere subir la tarima de la pensión gracias buenas noches, mi nombre es Eduardo yo me quiero quejar de una vecina en el barrio que sale a veces en paños menores y está muy buena y entonces como está tan buena y uno con hambre y no nos ha dado ni a comer buenas noches buenas tardes yo me quejo de todos los malandros cochinos inmundos hombres que no sirven para nada buenas tardes y buenas noches y belleza y y y y y y Gracias por ver el video.